New York, prepárate, prepárate, sábado 18 de octubre, patrón, centro de espectáculos New York presentan Exclusiva, inexclusiva, única presentación en New York City, la sensación del momento, Luis Coronel Tenerte significa que estoy vivo, que camino y que respiro, que funciona en mi sentido Luis Coronel Mi niña traviesa, tú eres mi princesa Luis Coronel Escapante, te doy dos minutos, aquí estoy afuera Voy a llevarte al cielo y si quieres conmigo te quedas Es que eres lo mejor que me ha pasado, y que el tiempo se va volando cada que estoy junto a ti Y más llega la bandononona, Brisa Sureña Y que empiece la fiesta, y que empiece el desmare, que toque la banda, canciones de arranque Amanecer Norteño Será impresionante Venta de tickets en lugares de costumbre, internet, elpatrónenguay.com Cupo Limitado, informes y reservaciones VIP, 646-228-0275 y 718-724-4483 ¡No te lo puedes perder! Sábado 18 de octubre, Luis Coronel en concierto, en el famoso patrón 1465, Jeroma Menübroso y yo, diversión al máximo nivel Costed by Núñez Entertainment ¡Viva la noche!